La Isla de las Tentaciones batió su récord de audiencias de la temporada Sheila eligió a su amor para toda la vida aunque nadie lo vio. Una noche más de guerra de audiencias en la programación televisiva, en ausencia de Masterchef. Antena 3 y Telecinco se disputan los lunes y en esta ocasión ha salido victorioso el segundo, recuperando el liderazgo con la Isla de las Tentaciones. El programa más visto, proporcionalmente a su duración, de la noche del 13 de febrero fue La Isla de las Tentaciones en Telecinco. El reality obtuvo un 14,3% de Sare y 1,718,000 espectadores, logrando remontar respecto a los datos de la semana pasada y batiendo su propio récord dentro de esta temporada, que fue la gala de estreno. Esta vez, el programa consiguió vencer a su principal rival de la noche, Hermanos obtuvo un 14,1,500,000. Esto tampoco es que haya sido un gran bache para la serie turca de Antena 3, ya que solo ha bajado unas décimas de cuota y unos 72,000 espectadores respecto a la semana pasada. El resto de programas que completaron la parrilla en el Primetime fueron la película La Sombra de la Ley 4,9% y 503,000, en la sexta, El episodio de Dego o Doctor, 3, 4% y 372,000, en 4. Y la película de Alfred Hitchcock psicosis, 3, 6% y 505,000, en la 2. ¿Os acordáis de Para Toda la Vida? El latín show de Telecinco en el que varios pretendientes se enfrentaban por el amor de una chica. Tras fracasar en audiencias y reubicarlo varias veces, al final acabó ayer de madrugada en 4. Sheila eligió finalmente a Miguel como su amor para toda la vida aunque solo 144. 000 espectadores, 2, 9% de Sare, estuvieron ahí para verlo.